Luzes de alegría en mi vecindad Ya se sienten los aires de la Navidad Luzes de alegría en mi vecindad Ya están en la calle para acelerar Se ascienden las luces de mi calle Ya están soplando los aires de la Navidad El barrio está repleto, casi nadie escape Ya se formó la bulla y no habrá que nos pare Tenemos todo ready pa' formarte la parranda Otro pica riguri que resuene la maraca De Roncaña nadie se salva Hoy sí que botamos la casa por la ventana Luzes de alegría en mi vecindad Ya se sienten los aires de la Navidad Luzes de alegría es la gente mía Está bien la calle para celebrar Bailando en la acera, pásame el poquito Quiero del lechón, me dejen el cuerito Así lo gozamos en Puerto Rico Desde noviembre tenemos montado el arbolito Seguimos rumbeando en la San Sebastián Cazón de comparsa, puro carnaval Juego los panderos, el quinto a replicar La gente en mi pueblo en la Navidad Los oquendo Feliz Navidad Y próspero año nuevo Pero sobre todo Larga Vida Larga Vida Larga Vida Fiesta La gente de mi pueblo pide fiesta Que no se acabe nunca Que no se acabe nunca Que no se acabe nunca Fiesta La templo Fiesta 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 La gente de mi pueblo pide fiesta Fiesta En las Navidades Fiesta La gente de mi pueblo pide fiesta Que no se acabe hasta que amanezca Y Jabilito Feliz Navidad y próspero año nuevo Te desean Los Joquindo